¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a preparar unos chilaquiles rojos Para esto vamos a necesitar jitomates, ajos, cebolla, chile de árbol, chile guajillo y tortillas Ahorita les muestro como prepararnos Para esto yo pongo a asar poquito lo que son los chiles guajillos No lo quemen mucho porque les va a salir amargo Y también los ajos y los jitomates para que les de un mejor sabor al momento de licuarlo Los jitomates ya están asados Los ajos también y los chiles, esto es opcional Si lo quieren muy picoso pues les ponen lo suficiente, si no poquito o si no nada Eso es opcional Y pues el siguiente procedimiento es pues ya licuarlo Aquí tengo listo ya lo que son los chiles guajillos Y pues licuarto esto y que la salsa no nos quede tan aguado Nos queda un poco más o menos pesa Ahorita les muestro el siguiente paso La salsa ya quedó lista Aquí tengo un sartemple calentando un poquito aceite de oliva Eso es al gusto, puede ser el aceite que usted guste Y pues en ese momento vamos a vaciar lo que es la salsa Y dejar que esto se hierva Entonces lo vamos a charzar al gusto Y darle un tifrecito a que esto hierva y a que se cocine más Mientras la salsa se termina de cocinar Las tortillas que les mostré al principio del video Vamos a cortar de esta manera Como una tipo cruz, un cuarto Pues va a quedar los chiles de esta manera Y pues el siguiente paso será echarlo a freír Con un satén, en lo que tenga su posibilidad Pues estos chilaquiles ya casi están Lo vamos a acompañar En este caso yo lo voy a acompañar con unos huevitos escrellados Este es opcional de cada quien Usted le puede poner lo que es este Le puede poner lo que es carne, pollo O lo que es el antorno A ver, le voy a poner unos dos Dos, tres, tres, parámetros Y pues Serán 30 de la salsa Y acá, acá la modita le van a agregar Lo que son los plásticos Y lo demás Pues al último vamos a echarle ya lo que son Las tortillas o chips ya cocinadas Ya fritas Y lo que solo tenemos que hacer es Agregarla de esta manera De hecho le necesito hasta que Quede Bien delicioso Se dan cuenta Esto lo tenemos que mezclar Tenemos que mezclar Para que Esto agarre más Se moje más bien dicho Pero pues Vamos a echarle lo que son todos estos Para que sí Arrenda más Y comamos Pues ha llegado el momento de servir Ya las Pues chilequiles Y ya está Es una consistencia Está bien Yo sirvo de esta manera Ustedes pueden ver Esto para una Con una resaca Una cruda o algo Del estilo Esto te aliviana mucho Y pues así ha quedado un ratito Y pues yo tengo La cebolla Aquí de estilo Ya portadita Tengo crema Y queso fresco Pues para esto Es crema al gusto Como si te guste Agregarle Le pongo lo que es Quesito fresco Y muy previamente La cebollita Que también es Es al gusto Es al soplenar Cada quien como guste Ponerla Y pues Acá tengo Lo que son Los huevitos Ya Cocionados Los puede poner Aquí De esta manera De esta manera Ha quedado Lo que es El platillo De chilequiles Los huevitos Yo los hice Tiernitos Que me gustan Así Si pueden ver La consistencia De los huevitos Solo pueden hacer A otra De otra manera Y por esta manera Quedan los chilequiles Rojos Para un buen desayuno Nos vemos En el próximo video No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!